¡Ja, ja, ja! Rezaré por ustedes. Sal. Como es la primera vez que viajarás en avión, no tengas miedo, ¿de acuerdo? Oiga, no he comido nada en todo el día. ¿Sabe si tienen comida a bordo? Habrá hamburguesas en el avión. ¿Listos? Sal. ¿Qué? ¿Ya estás listo? Sí. Entonces, vámonos. Sal. No queremos accidentes ahora. Mantén el arma apuntando hacia arriba. ¿Listo para salir? Estoy listo. ¡Sál, que salgan de ahí! Tranquilícense. Tranquilícense. ¡Atrás, atrás! ¡Dense prisa! Vamos, tranquila. ¡Cuidado, cuidado ahí! ¡Atrás, atrás! Tranquilícense. ¡No se acerque, no se acerque, no se acerque! Tranquilícense, por favor. Sí. Baja. Cuidado, cuidado. Respite. Todo está bien ahora. Tranquil, tranquilo. Tranquil. Tranquilícense. Todo está abajo. Todo está abajo. Todo está abajo. Todo está abajo. Así es. Todo está abajo. Hola. Ya estamos todos seguros. Morfey se reportará desde el auto. Tú harás el informe. Baja el arma. Retírense. Sonny, estás arrestado. Tienes derecho a guardar silencio. Tienes el derecho de tener un abogado presente durante tu interrogatorio. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra en la corte. Si no puedes contratar un abogado, se te designará uno para representarte antes de que se realice cualquier interrogatorio, si así lo deseas. Tranquil. ¿Qué pasó? 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 Gracias por todo, oficial. Gracias. Vamos, chicas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Repito. Agente Sheldon. Sería tan amable de que te parezca. ¿Qué pasó? Hasta que los reines tienen la terminal. Dos cuarenta y cinco a base. Contesten. Dos cuarenta y cinco a base. Contesten. Gracias. 2.45, tenemos a un hombre muerto, el otro lo llevaremos a misión, cambio y fuera. 3.45, tenemos a un hombre muerto, el otro lo llevamos a un hombre muerto, el otro lo llevamos a un hombre muerto. 4.80, tenemos a un hombre muerto, el otro lo llevamos a un hombre muerto, el otro lo llevamos a un hombre muerto y el otro lo llevamos a un hombre muerto y la otra mujer muerto. Tquela mujer muerto y el otro, te helle, hui.